Yo no sé, con 23 años puedo consentir, me diría la vida. Porque eres un triste, chaval. Un triste no, al final me voy a tomar el coche. Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida. Eso se llama compasar, y también me voy a vivir. ¿Qué pasa? ¿Estoy tapado? ¿No me voy a tomar? ¿Qué pasa? Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí a la parte de la cama. En la vida que os queráis tener que ir a la casa, pues vimos de la zona de Monterrey. El de lasriendioses, en un interno un poco más grande. Claro, como Matilla, o sea, aquí hay convictos. Más que detrás tenemos poder, del Potμοés, aquí, hay plenco también. Algunos periodistas que se llama Arrequi Pajivi, que es un margen poa no sé qué es que este es el que cada vez cada vez